Hola y bienvenidos a este canal, yo soy Cathy Limón y como pudieron ver en el título del video y en la miniatura hoy vamos a conocer el origen de una de las princesas Disney y vamos a empezar con La Bella Durmiente quien está, pues esta historia está basada en un libro que salió publicado en el año de 1634 el cual se llama Sol, Luna, Italia y lo escribió un escritor italiano que pues se llama así aquí les pongo el nombre porque pues no sé cómo se pronuncia y no quiero pronunciarlo mal así que pues nada, espero que les guste mucho y no quiero hacer esto tan largo así que vamos a ponernos en modo serio y vamos a comenzar Un gran hombre fue bendecido con una hermosa hija a la que nombró Talía en su afán de protegerla, mandó a sus astrónomos y a sus hombres más sabios a averiguar cuál sería el futuro de ella después de investigar y saber que la vida de la joven correría peligro debido a una astilla de lino el gran señor mandó a prohibir todo este tipo de artefactos dentro de su hogar años después, ya que la joven se había convertido en una bella muchacha observando desde la ventana de su casa, vio a una señora de edad avanzada que estaba hilando ella al no conocer nada de esto y al nunca haber visto algo parecido le dijo que se acercara a ella tomando la rueca, Talía comenzó a hilar el lino haciendo que se clavara una pequeña astilla debajo de la uña de su dedo y provocando su muerte cuando su padre se enteró de lo sucedido, llevó a Talía a una de sus mansiones en el campo la sentó en un trono con terciopelo blanco cerró las puertas y abandonó ese lugar tiempo después, un rey se encontraba cazando cerca de la mansión en donde habían dejado a Talía uno de sus halcones se escapó de su mano y entró a dicha mansión él estuvo llamándolo por un rato pero al ver que él no regresaba decidió entrar a la casa recorrió todos los cuartos y al final encontró un salón en donde se encontraba a Talía quien parecía estar encantada él intentó llamarla pero al ver que no respondía fue a verla la tomó entre sus brazos y la llevó a la cama en donde tuvo relaciones con ella ya que había terminado, se marchó de regreso a su reino olvidándose por completo del incidente sin embargo, nueve meses después Talía dio a luz a un niño y a una niña quienes eran cuidados por las hadas quienes iban con frecuencia a la mansión para ponerlos en su pecho y que comieran un día, uno de los bebés al estar buscando el pecho de su mamá para comer sin querer comenzó a succionar el dedo en donde se había clavado la astilla lo cual hizo que saliera despertándola así de un largo sueño el rey quien se había olvidado por completo de ella un día la recordó y decidió ir de casa nuevamente al regresar a la mansión vio que Talía estaba idéntica a como la había visto antes y también vio que tenía dos pequeños bebés él le prometió que regresaría por ella y la llevaría a su reino así que la dejó nuevamente y se marchó nunca encontró un descanso para poder regresar por Talía pero siempre tuvo en mente los nombres Sol y Luna para sus hijos la esposa del rey ya sospechaba que algo estaba pasando ya que el rey mencionaba mucho los nombres de Talía, Sol y Luna por lo que decidió tomar cartas en el asunto por medio de su secretario la reina mandó a traer a los hijos de Talía al castillo después le ordenó al cocinero que los cocinara para la cena él al no poder hacer esto envió a los pequeños a casa con su esposa y para la cena cocinó cordero a la hora de la cena la reina estaba muy insistente con el rey y en que comiera todo lo que habían preparado el rey molesto se paró de la mesa después de tener una pequeña discusión y se marchó la reina enojada por la reacción del rey se molestó y mandó a traer a Talía al castillo al llegar al reino Talía no sabía lo que había sucedido trató de explicarle a la reina que ella no tenía idea que el rey tenía una esposa a la reina eso no le importó y mandó a quemarla el rey al enterarse de lo que estaba sucediendo entró en un momento de desesperación y angustia él había provocado que mataran a sus hijos y que la joven Talía estuviera en peligro el rey logró intervenir a tiempo y salvó a Talía ordenó que quemaran a su esposa y al secretario quienes habían planeado todo y habían matado a sus hijos cuando era el turno del cocinero él le confesó que no había tenido el valor de matar a los pequeños bebés y estaban en la casa con su esposa a salvo cuando el rey escuchó esto le perdonó la vida al cocinero el rey recompensó al cocinero y a su esposa se casó con Talía y vivieron una feliz y larga vida al lado de sus hijos y esto ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado muchísimo y cuéntenme si ustedes ya conocían o no conocían esta historia y de qué otra princesa les gustaría que hiciéramos videíto como siempre no olviden suscribirse activar la campanita darle like y seguirme en mi cuenta de Facebook y de Instagram y nosotros nos vemos pronto en otro videíto adiós ¡Gracias!